KRQE, Noticias en Español. Para honrar a los veteranos hispanos por su servicio, fue vandalizado por los protestadores el año pasado y fue derribado. El alcalde dice que quiere reemplazarlo con un monumento más cultural e inclusivo. Una demanda fue presentada por la Unión Protectiva de Santa Fe. Dice que el obelisco está protegido por la ley estatal de lugares históricos y debe ser restaurado. La diversión de verano está de nuevo en nuestro estado. Los líderes esperan que la mayoría de las restricciones de COVID-19 sean levantadas muy pronto. Y están planeando que los eventos favoritos comiencen a partir del 4 de julio. Las personas pueden ver una vez más los fuegos artificiales en Balloon Fiesta Park. 3,500 entradas estarán disponibles. Las entradas deben ser compradas en línea por anticipación. También habrán otros parques que tendrán los fuegos artificiales en toda la ciudad, donde la gente puede ver desde su hogar. Summerfest también está de regreso. El primero será julio 31 en el parque North Domingo Backup Park. Los eventos en Knob Hill y en el oeste sucederán los dos primeros sábados de agosto. El director del Departamento de Artes y Cultura de la ciudad dice que estos eventos también darán a las bandas locales la oportunidad de cantar en un gran escenario. La policía está investigando un homicidio que ocurrió en un hotel en el lado oeste de Albuquerque. El departamento de la policía de Albuquerque dice que los funcionarios fueron llamados al área de Coors A Islef alrededor de las 2.30 esta mañana, después de oír disparos. En la escena, los funcionarios encontraron cartuches de balas en el estacionamiento del hotel. Dicen que la víctima murió de heridas de balas mientras fue trasladado al hospital. La policía no tiene ningún sospechoso todavía. Un proyecto de agua en la base aérea de Cannon está programada para comenzar el próximo año. En los últimos años, la base aérea de Cannon ha sido el centro de un escándalo de contaminación de agua después de que se encontraron fugas en un auicio ferro cercado. La revista Journal dice que Cannon Air Force Base tiene planes para construir una instalación de tratamientos de agua más de 16 millones de dólares en la esquina suroeste de la base. La construcción dice iniciar en marzo de 2022 y estará en funcionamiento en abril de 2023. El Monumento Nacional Hila Cliff Dwellings está de nuevo abierto. Los equipos de bomberos cerraron el sitio hace dos semanas cuando el incendio de Johnson era una amenaza para el monumento. Los bomberos dicen que el incendio ha disminuido y es seguro para reabrir. Veremos cómo estarán las temperaturas para el resto de la semana. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las cinco y media y seis por Fox New Mexico en inglés. Y así que incluimos esta edición digital. Nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Suscríbete al canal!